Con todos los sindicatos sanitarios y de clase manifestándose a las puertas del Parlamento Andaluz y del Hospital Muñoz Cariñanos, el antiguo militar de Sevilla, para exigir una mejora de la atención primaria y para reclamar más contrataciones en el plan de verano, con la NASA, sí, escuchan bien, con la Agencia Norteamericana de la NASA alertando en su cuenta de Twitter de la grave situación que atraviesan los humedales del Parque Nacional de Doñana por la agricultura, el turismo y la sequía. Pues bien, con estas dos denuncias sonando como megáfonos en un oído, el presidente de la Junta ha defendido, sin la menor autocrítica, su gestión sanitaria y la ampliación de los regadíos en la corona norte de la joya medioambiental de Andalucía. En estos dos asuntos ha descansado Juan Manuel Moreno su primera intervención en el debate general de Andalucía, en el que han abundado los golpes de pecho para garantizar que no permitirá que Andalucía sufra ataques como una infrafinanciación sanitaria y con vetos y ataques a los frutos rojos y a los agricultores onubenses. Es el titular de portada en un día en el que recibimos precisamente al máximo responsable de un sindicato que hoy ha alzado su voz de protesta, el Sindicato Médico de Andalucía, cuyo nuevo presidente nos visita. Con Rafael Ojeda, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche y siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.